Bueno, pues aquí estamos en casa de Marisol, ya que vio cerca de la mamá. Ajá, y como ya hay viernes. Vean, miren como se posó el agua aquí, allá también está más. Buenos días. No, pues ahí está Tachuela ahí ayudando a su mamá, porque la verdad está pasando un momento bien difícil y más que a una madre, verdad, porque sinceramente es doloroso, verdad, porque es duro de que un hijo haya muerto allá y... Permiso. Bueno, ¿a qué va a venir también? Ella es mi mamá de Tachuela. Y ella es la mamá de Tachuela. Ella es mi mamá. Ajá. Y ella lo que necesita es que la apoyen, que no le alcanza, que él tiene un poquito de dinero que no le alcanza, es bastante lo que están cobrando por mandarlo para acá. Gracias. 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 No. Esto es un gasto grande. Es un gasto muy grande y la verdad de que nosotros va lo que decidimos y como dijo mi cuñada va abóquese a usted que tiene conocidos allá me dice abóquese con ellos que ellos harán el favor de grabar esta situación y ellos tal vez Dios va toca a los corazones de las personas porque yo sé que mi suedra no puede ahorita pues porque en la situación que ella está como dice ella no quisiera pero ni caminar. Gracias. Yo la entiendo yo la entiendo yo la comprendo verdad porque ella es madre y ahí sí que quisiera dar todo lo que puede por sus hijos y ahí sí que yo le entiendo a ella pues esta situación grande que ella está pasando.